Hola qué tal bienvenidos nueva serie ahora os explicaré llevo muchos meses fuera vamos a ir por partes explicar primero de todo de qué va a ir a esta serie y es que nada hace unos días revisando twitter he descubierto que ha salido la 1 19 estoy completamente desconectado de minecraft o sea no he jugado prácticamente los últimos seis meses y realmente no tengo ni idea de nada sé que hay una versión nueva pero sé algo que hay unas ranas pero no sé más que eso vale entonces vamos a empezar así que he buscado una sit ahora vamos a meterlo aquí de entrada todo lo de siempre no vamos a poner aquí el nombre de partida vamos a poner main frank nos vamos a complicar demasiado survival podríamos haber puesto cualquier cosa vamos a poner dificultad difícil modo survival vale está bien esto supongo que por lo que por defecto más opciones del mundo vamos a meter aquí en la site que ahora os la enseñaré bueno os la enseñaré os diré porque escogido está así y lo que sí que voy a cambiar es el tipo de terreno en lugar de poner el default vamos a poner aquí bio más grandes vale ya iremos comentando esto los próximos días vamos a darle a crear mundo y mientras esto va arrancando bueno primero de todo deciros que si estoy aquí o estáis viendo esto es probablemente porque tenga grabados 25 30 capítulos o sea no voy a subir esta serie y no sé por qué lo digo porque si es que lo estáis viendo ya estarán los capítulos puestos pero mi intención es no subir nada si no tengo 25 30 capítulos y como una parte terminada me supo muy mal dejar la serie las dos series un poquito a medias y no no quiero hacer eso no voy a subir hasta que tenga pues una cosa más o menos terminada y luego ya veremos qué hacemos pero bueno de momento hemos empezado por aquí el día 21 de junio estaba mirando la fecha 21 de junio vale lo digo porque imaginaros esto a saber cuándo lo vais a estar viendo pero yo estoy empezando a jugar el 21 de junio vamos a darle bueno lo de siempre ya sabéis que yo tengo la manía de guardar cosas y una cosa es el bloque donde nacido pero no puedo picar este bloque entonces voy a aplicar este de al lado voy a aplicar este de aquí también mira este lo voy a dejar porque es el primer bloque no es el segundo que picaba entonces voy a dejar aquí este que va a ser el primer bloque que picado y debajo está el bloque donde nacido vale vamos a darle vamos a recoger aquí madera bueno mientras voy picando aquí un poquito de madera deciros que mi ausencia estos últimos meses ha sido por un tema personal más o menos si no lo he dicho no os habéis entrado tenido problemas no yo mi padre ha tenido problemas de salud y hacía un año y medio así que estaba fastidiado y ha sido un proceso largo pero que por suerte parece que más o menos la cosa ha terminado bien justo hace 15 días ha tenido una última operación pero ya le dijeron antes de la operación que todo iba bastante bien y aunque le queda alguna revisión o algo pues parece que por suerte pues la cosa ha ido saliendo bien aunque han sido dos años un año y medio casi dos un poquito chungos de hospitales historias pero bueno parece que hemos llegado un poquito al fin y eso me va a devolver un poquito de tiempo y espero poder ir haciendo esto por eso estoy empezando a grabar si dentro de tres semanas las cosas se tuercen otra vez esto no lo vais a ver nunca pero mientras tanto voy a intentar grabar que de ilusión se vive bueno uno allí hay algo no hay un portal bueno me tendréis que disculpar también porque la 118 prácticamente no jugado nada y la 119 pues bueno para mí todo lo voy a llevarme aquí un poquito más de madera el por qué escogido está si es porque sé que hay una aldea cerca me puse a buscar si y la primera sí que encontré que había una aldea cerca pues dije pues para mí para mí que me la quedó entonces vamos a ir ahora a la zona del pobrecito lo que voy a hacer habitualmente va a ser grabar episodios que van a durar 10 15 minutos intentaré que no duren más y ya está irlos subiendo vale demasiada no ya me conocéis no voy a explicar demasiado va a ser el survival sabéis que va a ser de construcción seguramente no voy a hacer cosas muy grandes porque no quiero embarrarme en temas que no pueda terminar es el que haremos cositas más o menos pequeñas ya os digo que esto lo vais a ver si es que realmente he ido cumpliendo los objetivos y tengo algo más o menos terminado me quedé con muy mal sabor de boca con las otras dos series que tuve que dejarlas un poquito medias y retomarlas me da mucho coraje no me apetece para nada jugar esos mapas hay muchos recuerdos allí y no es como una etapa de mi vida que además ya os digo que en todos los problemas personales que a veces parece que estemos aquí la gente que hace contenido esto está genial esto va de coña pero no tenemos nuestras cositas como todo el mundo y han sido sido dos años un poquito chungos vale entonces pues dejamos eso atrás y empezamos una nueva época y a ver hasta dónde llegamos me voy a llevar aquí estas movidas estos saplings he visto que tenía el juego en inglés esto lo tendré que ir ajustando ya lo haré arreglando los próximos días espero que de volumen más o menos esté bien ya tengo aquí algo de comida voy a llevarme todo esto y el objetivo de hoy va a ser simplemente hacer una granja de hierro el primer día vamos a hacer una granja de hierro en cinco minutos no vamos a tardar mucho en hacer la granja de hierro y de hecho mira me voy a empezar a preparar herramientas aquí me voy a hacer una mesita de crafteo vamos a poner aquí que más se voy a vamos a hacer una un cofre no me salen los nombres va a decir un chest vale y cosas que necesito hacerme por ejemplo un pico creo que se hacía así bueno teníamos también el asistente este genial que si vamos así vale genial perfecto y con esto voy a empezar a llevar cosas vale perfecto tres y me hago un pico de los guays genial vale pues ahora que tengo un pico chulo voy a dejar aquí este ya sabéis que vamos a hacer el cofre de las primeras movidas entonces este bloque que es el primero que hemos picado lo vamos a dejar aquí y este es el que hemos nacido o sea que voy a picar este primer bloque en el que hemos nacido y lo voy a dejar aquí vamos a dejar aquí vale perfecto genial nos vamos a llevar todos estos saplings y nos vamos a la zona del pueblecillo a ver si llegamos antes de que se haga de noche podríamos hacer también un poquito más de herramientas de las primeras herramientas así un poquito de piedra la zona de spa uno es demasiado bonita no esta zona así que he visto que había aquí un poco de costa pero es que no me ha dado tiempo a mirarla tampoco de la sí sí que es feo esto aquí tendremos que hacer algo en el futuro pero bueno ya iremos viendo vamos a venir acá y nos vamos a hacer una espadita por lo que pueda ser nos hacemos también más palos no que me falta una azada importante las azadas ya desde hace unas versiones esto una pala que más me falta de herramientas ya lo tengo todo no yo creo que sí y esta mesa de crafteo que es la primera que hemos hecho en el juego pues aquí que se queda vámonos me voy a llevar esto saplings aunque donde voy en el pueblo sé que hay árboles pero bueno así ya tenemos una primera colección vámonos para arriba no voy a matar animalitos porque vamos una aldea entonces sé que hay ahí camitas y bueno pues el bioma me gusta ya veo que aquí hay abejas estos son los biomas estos de las flores pero no tenían montañas bueno ahora como hay biomas vamos a ver cómo se llama este bioma flower forest nuestros existían de antes mira esto genial flores dobles me las llevo esto es importante es importante porque esto para empezar a traficar con los aldeanos y tal bueno sigo con la misma skin de siempre no toca o nada de la cuenta veo pollos por ahí creo que el pueblo era subiendo por aquí creo ahora si lo encontramos tenemos suerte lo encontramos boquetes de la 119 seguramente esto va a ser horrible esto lo odio de la 119 no de la 118 estos agujeros que llevan al centro de la tierra no me gustan para nada me gusta mucho la generación del mundo me gusta mucho mira otro hay un montón me gusta mucho la generación del terreno ahora en general especialmente de los ríos creo que la 118 comentamos algo así pero odio estos agujeros en medio de la nada que te llevan al inframundo no se te encuentras además te encuentras un montón mira otro por aquí bueno esto más o menos es todo mira tiene un pase más las abejas por aquí y hay más cosas otra y hay un montón de abejas hay un montón esto cuando tengamos toque de seda nos vendremos aquí y nos lo llevamos creo que el pueblo quedaba por ahí este bioma así que es de los nuevos de la 118 creo recordar cómo se llama este mido este sí que me suena que es nuevo y creo recordar de la 1 mira ahí está la aldea que aquí había conejos o sea que esto va a estar guay podemos hacer algo con los conejos no sé si está el tema de las bolsas ya en esta versión luego lo miraremos vale y aquí tenemos una aldea sea que vamos a construir una granja de hierro vale veis lo que os decía de los boquetes de la muerte de mira mira esto todo lleva al inframundo directamente vale genial pues nos vamos a abrir por acá vamos a hacer una granja de hierro que se hacen muy rápido y muy fácil como haremos una granja de hierro de hecho no voy ni a cortar creo que el primer episodio va a ser todo del tirón más o menos estoy en el centro del pueblo que tengo la campana esto me viene genial pero por ahí un golem genial venimos aquí empezamos haciendo un agujero de 2 de profundidad y 56 de ancho por 56 esto va a ser nuestra granja de hierro ya sabéis que el hierro es uno de los materiales más importantes del juego de minecraft es un material que se utiliza para craftear un montón de cosas entonces es súper importante con el hierro y nos vamos a hacer aquí mismo una primera granjita esto no sé si son spawns creo que no he caminado un poquito entonces no creo que esto sea spawns se está haciendo de noche no pasa nada los primeros episodios como no tengo replay mod ni tengo shaders ni tengo nada de momento los iré haciendo tal cual a base de cortes luego ya iremos metiendo más cositas vale voy a quitar este bloque vamos a hacer una cosa vamos a poner un bloque de estos aquí que yo puedo salir porque veis yo vengo aquí y salto salto no puedo correr no puedo saltar muy bien empezamos bien así desde aquí llegó club se necesito comer algo nos haremos un poquito de pan vale y que necesito y ahora mira un burrete genial primero comida comida y empezar a quitar camas de aquí una herrería genial vale pues con esto teóricamente vamos así y esto nos debería para hacernos algún pan la primera base me la voy a poner aquí cerca o me apropio de una casa esta casa de aquí de quién es no sé de quién es esta casa pero nos la vamos a probar para mí esta casa vale no hay cama una casa con cama que esté grande eso de ahí no porque es un establo aquí tenemos esto que no va a tener cama uy que no puedo ni andar mira esta casa es grande mira esta casa para mí esta casa para mí mira está estas de las grandes genial y aquí no duerme nadie para mí perfecto ya tenemos casita vamos a venir aquí vamos a hacernos algo de comida vamos a poner esto aquí y vamos a hacer pan o asimismo genial vamos a construir la granja como haremos la granja para hacer la granja nos tenemos que llevar todas las camas todas las camas que hay en la aldea vamos a sacar ya porquería de ésta vamos a meter aquí también algún cofrecito para ir dejando cosas ocho cofres me vale empezamos aquí a tener sitio para almacén vamos a sacar todo esto lo que os he dicho esto va a ser mi casa aquí voy a vivir yo bonita casa apropiada tenemos que meter un letrero vale necesito vallas hay que ir sacando vallas y camas la que vamos ahora a arrepiñar todas las camas que podamos de las casas esta la he hecho había más casas por aquí no no aquí hay aldeanos y no hay casas no no sé qué hacer esos si perdemos algún aldeano no va a pasar nada sacó la puerta porque así por lo menos sé que por aquí ya ha pasado y me llevo esto las casas de momento las vamos a dejar no vamos a hacer nada con ellas vamos a venir aquí a ver qué nos encontramos aquí bueno mira comida obsidiana 4 de obsidiana no nos puede venir bien para la mesa de crafteo o sea que si tenemos luego libros ya tenemos algo alzado aquí no hay camas aquí debe haber camas vale librerías mira me llevo esto que no quiero que la gente sepa leer vale y esto que me lo llevo más para adelante pero aquí tenemos 12 libros aquí hay plantaciones hoy hay camas aquí hay una historia de estas de abejas vale las camitas genial tenemos que matar alguna oveja en cualquier caso pocas camas veo yo aquí de este pueblo oigo un esqueleto escucha un esqueleto no sé si lo escucháis vosotros pero se escucha un esqueleto seguramente por debajo del suelo habrá habrá algo por aquí que he venido no he venido hay camita vale oye yo me he hecho aquí antes esto bueno pues nada o sea que ya veis de vuelta esperemos que sea para rato lo que decía al principio mi intención es hacer una serie que por lo menos se acabe en algún momento luego ya veremos si lo alargamos haciendo más temporadas o más cositas pero la idea es que empecemos y acabemos algo porque es una de las cosas que me caracteriza a mí es que empiezo muchas cosas pero luego terminarlas se me hace costoso porque intento abarcar más de lo que puedo y me voy liando me voy liando y luego no veas para terminar las cosas genial vamos necesitamos más camas más camas y más baranditas de estas o sea que nos vamos a llevar esto las vallas nos vienen bien porque luego tendremos que proteger a los aldeanos no nos interesa que entre nadie que me voy a llevar estas vallas no sé qué hacer con la aldea igual la aldea la dejo y aprovechamos las casitas aunque esté haciendo aquí algún cambio esto me lo llevo que también me va muy bien y esto no sé por qué me lo he llevado no lo voy a dejar por aquí a ver más camas por favor más camitas hay pocas camas en esta tarea para la cantidad de a los que hemos visto bien bien vamos a colocarlas cuál es la idea la idea es que ahora cuando se haga de tarde cuando ya haya pasado se está acercando la noche pues esta gente se van a reunir aquí en la campana vale y después de reunirse en la campana se van a meter aquí dentro veis que ya se van metiendo esto es porque los ven las camas aquí se tiran a saco y se van a capturar ellos mismos y si tenemos aquí unas cuantas camas y tenemos unos cuantos aldeanos deberíamos de empezar a generar hierro sólo nos faltará hacer la zona de matanza pero eso lo haremos en cero coma ya veréis que es muy fácil hacer una zona de muerte para los golems tenemos aquí mira con más comida una patata eso está bien tengo sitio empieza a no tener sitio qué hago con todo esto tengo algo que pueda dejar por ahí si esta florecita me llevo otra cama genial y hasta no de camas aquí no hay más casas no no se ven más casas hay más camino pero no más casas o no hola qué tal señor te espero ahí por la tarde genial ahora qué vamos a hacer con esto lo vamos a colocar y como ahora ya tenemos nosotros nuestra manera de salir a ver puedes apartar gracias no hay ahí tú puedes saltar ahí encima la cama si me gusta vale ahora para que no entre nadie aquí vamos a hacer lo siguiente y es meterle aquí unas vallitas así nos aseguramos que si vienen zombies o algo por la noche no se nos metan aquí dentro vale creo que hasta ahora se entiende bastante bien necesitamos más historias de estas voy a sacar esto de aquí o unas luces aquí en medio de la puerta antes de la puerta que el arquitecto del pueblo no se ha lucido demasiado necesitaríamos también alguna puerta de valla que no tengo no no tengo puertas de valla vamos a seguir cerrando esta parte de aquí no van a faltar muchos no ya vale necesito nada pocos más a ver es que esto no quiero sacarlo hay más por aquí vamos a sacar éstas de aquí y no me apetecía hacer una puerta a ver si había alguna por el pueblo pero todo esto lo vamos a quitar porque es que no tengo claro qué hacer con el pueblo ya iremos viendo sobre la marcha bueno vamos para allá que nos falta que nos falta cerrar esto saldremos por este bloque entonces este lo dejaremos así luego para que no aparezcan bichos ni cerca vamos a meter aquí unas lucecitas esto es para evitar que vengan aquí bichos no sé para que exponen cerca pues yo que ser zombies o lo que sea y luego aquí nos interesa que tampoco spawne nadie vale y para evitar que nadie spawne aquí dentro vamos a hacer lo siguiente que es hacernos una mesita de crafteo la vamos a dejar aquí porque siempre nos puede venir bien una mesa de crafteo por aquí dentro y vamos a hacer esto mesas de estas mirar veis cómo van entrando esta gente mesas digo slabs para qué pongo los slabs los slabs los pongo para que no spawne en aquí dentro los golems no nos interesa que aquí dentro haya golems o sea nos interesa que esto se convierta en una adiós se convierta en una especie de aldea en un generador de golems pero también nos interesa a ver puedes apartarte gracias también nos interesa que no spawne dentro entonces con esto vamos a evitar que spawne dentro vale una puerta de valla por favor genial nos venimos aquí metemos esto aquí sacamos esto lo dejamos así incluso vamos a hacer más mira estos ya vienen acá claro han visto esto no me he dejado camas están todas fuera aquí no hay camas es que si dejo camas puestas el problema está que me van a ir a las camas esta gente mira más comida mapa también genial vale y ahora deberían irse metiendo aquí poquito a poco ellos sólo hay uno vamos a ayudarles un poco cómo voy a recoger esto vamos a hacer esto aquí y para ayudarles un poquito a entrar vamos a hacer esto esto aquí esto aquí y aquí debajo ves que van viniendo a la campana me voy a dar la campana y vamos a tocar la campana aquí debajo ya verás tú y para acá mirar cómo vienen todos meteros dentro mira los mira los que son a ver estos no entran porque no son demasiado apañados vale tenéis más camas eh podéis iros metiendo dentro tú también si quieres ir entrando ahí tú mismo sí sí tírate ya te tiro yo peón ahí tienes cama genial pues ya tenemos un montón de gente atrapada pues ya tenemos la granja de hierro cómo haríamos ahora para la zona de matanza de los golems pues mirar muy fácil bajamos 2 y bajamos 3 vale hacemos aquí otros 2 y hacemos otra vez una escalera para arriba entonces cómo va a funcionar esto pues mirar vamos a hacer el primer gol vamos a conseguir nuestro primer hierro a ver si me acuerdo cómo era esto porque la voy a liar y me voy a matar me tiro aquí dentro él va a venir no puede bajar y yo le voy pegando desde aquí y así conseguimos nuestro primer hierro vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a darle ya tenemos granja lo que ahora voy a hacer es mira nuestro primer hierro 4 de hierro este hierro deberíamos guardarlo como trofeo también eh no tengo cama ¿no? tendré que dormir por aquí chicos una cama libre para mí a ver cuando os pongáis a dormir os voy a quitar el oficio a todos eh bueno eso se tienen que ir repartiendo antes había un problema con las camas y es que no las escogían bien se liaban entre ellos vale a ver me dejáis dormir en algún lado aquí mismo no estos no van a querer dormir o no creo que mientras duerman 4 o 5 debería ser suficiente pero veo que aquí duermen pocos no creo que cuando hay tantas camas se hacen un poquito unido bueno pero vamos vamos bien genial le voy de aquí mirar otro golem otro allí perfecto pues hemos dicho que estos cuatro los queríamos guardarlo como recompensa nos vamos a nuestra casa he hecho la casa un poquito lejos eh pero bueno está bien vale necesitamos un cofre guay un cofre guay que lo vamos a poner aquí arriba mmm bien vamos a hacer aquí hombre porque hay que decorar aquí ya sabéis que si no decoramos mal rollo vale que parezca ahí eh qué es este bloque esto es un bloque entero pensaba que esto iba a ser una escalera ponemos aquí una escalerita voy a sacar esto y esto otra escalera y así que se vea un poquito más guay más curioso y aquí vamos a guardar estos ítems estos cuatro y una popi que es lo que nos ha dado estos son las primeras cosas esto lo vamos a guardar por aquí vale y ahora con esto esto que es este bloque de aquí que es es otro bloque entero vamos a quitarlo esto lo vamos a dejar pues también con unas escaleras que tenemos escaleras de sobras perfecto y aquí vamos a meter esto más vale entonces cómo ordeno yo las cosas yo habitualmente lo que hago es en el trabajo todo lo que son bloques de construcción vamos a dejar todo lo que son bloques de construcción en medio todo lo que es madera o sea todo lo que sea cositas de madera incluso las antorchas aunque las antorchas me las voy a quedar aquí luego cosas random en la parte de arriba o sea esto random esto random esto random esto no ahora lo veréis porque esto es madera esto es madera y luego aquí vamos a meter todo lo que sea temas vegetables veis ahí estamos ordenado ya primer día ordenación ordenación tenemos que tener todo aquí bien puesto genial nuestra casa nuestro almacén nuestra primera granja de hierro tú ya está ya nos hemos pasado el juego nos falta comida pero bueno de momento vamos a ir tirando con esto vamos a ver si nos cargamos un par de golems más nos hacemos nuestras primeras herramientas de hierro hay que hacer un cubo hay que hacer unas tijeras hay que hacer un un pico de hierro para poder ir a picar diamante o sea que esto es imprescindible a todos nuestra primera tanda de herramientas de hierro y para eso necesitamos 9 no son 3 y 3 6 8 8 necesitamos a ver tú vente conmigo vente conmigo a la granja de hierro esto no es la granja de hierro más eficiente pero ya veis que para empezar una partida no sé que llevamos 25 minutos menos mal que he dicho que los partidos y los partidos y los partidos y los que los episodios y van a dar poco voy a cortar ya no vamos a hacer la primera tanda de herramientas vamos 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 dame 5 es que eres bueno es que eres buenísimo y además aquí como yo tenía toda la movida esta haremos un cubo que necesitamos un cubo hoy no tengo madera ahora dejado toda la madera y no hay que ir a buscar madera pues no no voy a buscar madera teniendo madera aquí que necesito palos necesito palos para hacerla el pico eso de las tijeras y creo que me va a sobrar uno no sé cómo he contado nueve son menos los que necesito a ver hemos dicho unos palos para hacernos el pico y la otra cosa que me voy a hacer es unas tijeras para que las tijeras pues porque antes he visto bueno he visto orejas sí pero también he visto esto o sea que me voy a llevar esto vamos a hacer nuestra primera cama vale tengo tres de blancos genial vamos para acá vamos para acá vamos a echar un ojo por aquí antes de irnos y esto creo que había un río por aquí esos son girasoles no ostras de coña mirar aquí los ríos que chulos que son ah y esto es lo que yo buscaba ovejas oye el bioma está chulo eh el bioma me gusta y ahí igual hacemos alguna cosa en el futuro no ya veremos ya veremos vale nos llevamos esto esto vamos a hacernos la cama y nos vamos vamos a hacer la cama y nos vamos vamos a venir por acá eh veo un... mira un gato lástima que no tengo con que atraparlo vale genial camita vamos a ver camita eh no tengo madera muy bien dejamos esto en la madera nos llevamos madera hacemos una cama y evidentemente la cama tiene que ser de color rojo que es como hacemos las camas los veteranos de guerra nos la vamos a poner aquí en este lado aquí nos haremos la cocina haremos una chimenea esto será la zona de chile de almacenamiento y aquí un poquito la zona de... de echarse la siestecita vale bien eh vamos bien esto en las cosas aquí random madera esto aquí esto me lo voy a llevar porque en el siguiente episodio nos vamos a hacer los primeros cultivos que hay que comer bien hay que comer sano comer zanahorias y patatas y trigo y pan y... de todo un poco pero de momento patatas creo que van a estar bien ey gracias por estar aquí y lo dicho si veis este episodio es que hay unos cuantos grabados ya un saludote nos vemos hasta luego adiós augur agur 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 Gracias.